el próximo año. Hay problemas, por supuesto, hay muchos problemas y de hecho los hermanos Durov ya habían visto que al ser una de esas aplicaciones seguras igual que Snapchat en estos momentos en Estados Unidos sabéis que hay una el gobierno quiere cerrar estas aplicaciones Snapchat tiene un éxito porque dicen que el éxito es tan grande y al ser seguras pues bueno, lo de siempre lo utilizan los terroristas entonces para poder comunicarse y entonces hay que cerrarlo existirán hasta que la humanidad lo quiera lo que está claro es que es un paso muy grande incluso dentro de la de la educación y veremos hasta donde va pero ya sabéis que si queréis seguirme o alguno de mis canales es simplemente telegram.me ponéis en un navegador telegram.me barra palacio con Z y automáticamente ya entraríamos en comunicación dentro de cualquiera de las modalidades de chat multifuncional que da telegram así de fácil y rápido explica gracias gracias no sé si tenéis algo que preguntar algo que comentar no se me escucha gracias no sé si queréis comentar algo nos quedan cinco minutos yo sí tengo una pregunta que creo que nos une igual que de transversal creo que es la idea de la potencia de la comunicación de las conversaciones para tanto en la vida real como en lo digital porque al final lo digital es un espejo ¿no? o un reflejo de donde estamos pero quienes somos es verdad que a veces meten demasiado ruido las herramientas ¿no? a mí telegram está claro que me gusta yo uso telegram pero es verdad que es una herramienta tenemos que tener una intencionalidad ¿para qué? ¿y cuánto? ¿y qué dedicación? porque o estamos en telegram o estamos en otro sitio las personas tristemente somos limitadas y creo que también tiene que haber unas normas ¿no? y que realmente la herramienta no tenga ese ruido o no necesites realmente demasiado tiempo de aprendizaje también lo comentábamos antes ¿no? para poder realmente llegar al objetivo que tú quieres ¿no? porque el telegram es muy bonito pero ¿qué es lo que estás tú consiguiendo? el tiempo ya pero igual a mí el tiempo no me había interesado ¿no? seguro que los tres tenéis mucho que decir en torno a las herramientas ¿quién quiere responder? yo quiero hacer un pequeño comentario más que un comentario es una experiencia personal y va un poco al hilo lo que estaba comentando Borja en mi trabajo tienes que tomar analizar situaciones bueno en contextos determinados porque mi experiencia es el hecho de que tú tienes a través de la red o a través de elementos digitales mucha información disponible y cada vez más y en ese sentido tienes posibilidades tremendas de llegar a información pero cuando tienes que conocer una situación concreta en mi experiencia personal la única forma que tienes es de ponerte con la persona que realmente tienes que analizar ese tema y sentarte apagar todos los aparatos electrónicos y hablar entonces yo no sé has utilizado la palabra conversar aplicado a canales yo creo que tenemos que distinguir lo que es una conversación física presidencial en la cual estás con una persona mirando los ojos de todo lo demás porque si no estamos podemos llegar a la situación en la cual parece como que las conversaciones reales presidenciales cara a cara con un café en la mano y con el móvil apagado se nos difumina perdemos y mi experiencia es que eso es el único contexto en el cual tú puedes llegar a entender situaciones que por mucha información que tengas digital hay cosas que no se pueden entender solo que estés con una persona conversando bueno yo voy a matizar un poco lo que ha dicho Germán ahora voy a poner un ejemplo en sentido contrario eso es posible cuando hay posibilidad de estar con la persona físicamente cara a cara hicimos una experiencia hace años ya de uso de chat y información de profesorado y curiosamente quienes mejor valoraban eran aquellos profesores que estaban en centros pequeños y que estaban geográficamente alejados y no tenían posibilidad de comentar con compañeros que si lo tenían personas que estaban en centros grandes entonces ahora de valorar dijeron que estaban pequeños es más incluso aquel chat que era chat escrito puro y duro decían que habían sentido cierta cercanía y que les había servido para notar que detrás de los ordenadores de quienes escribían mensajes en los foros lo tenían cercano entonces sí que no pueden interferir tanto o que sean que continuamente estemos mirando al aparato en cuestión y no nos hagamos caso al otro pero también teniendo en cuenta esa segunda versión buscando un equilibrio y respecto a un matiz lo que decía Gorka en mi investigación sí que salió que muchas herramientas pueden ser contraproducentes incluso para una cibercomunidad y que esas herramientas vienen ligadas a la cultura que tengan las personas que participan a ser posible que sea más transparente y que no sea un problema esa tecnología con lo cual la herramienta siempre la secundaria respecto a lo que subyace que al final son los principios los valores el compartir el deseo de aprender de y con otras personas ¿estamos fuera de tiempo? Sí, estoy de acuerdo solamente en decir una cosa lo que estamos comprobando claramente con los alumnos también es que la gente que empieza a utilizar las redes de mensajería multifuncional de este tipo sea Whatsapp o sea Telegram lo que está claro es que utilizan menos el correo el correo electrónico se comenta que bueno posiblemente de aquí a 10-15 años morirá como lo estamos entendiendo ahora porque la mensajería es un paso más allá lo vais a poder comprobar vosotros estar dando clases y de repente a todo el grupo mandarle cualquier cosa directamente eso antes no se podía conseguir y un correo electrónico tampoco lo podías conseguir haciendo eso porque tenías que coger a todos los alumnos no, ellos tenemos que automatizar todo para que ellos los alumnos se pudieran meter en el este y poder entablar esa conversación con ellos ahora no vamos hacia esa automatización hacia el Big Data también dentro de lo que es la educación y gracias a estas aplicaciones como OpenEDEX como Telegram yo creo que estamos vislumbrando un poitín el futuro de lo que va a ser esa formación profesional no es baladía además de decir que en Francia por ejemplo ya han decidido que toda la formación va a ir con OpenEDEX con tipo MOOC por decirlo así porque es la formación que damos en abierto y los profesores tendremos que tener una webcam para dar esas clases y la puedan ver todo el mundo muchos hemos hecho ya la prueba hemos dado clases en directo algunos no lo quieren es lógico vivimos en una época en la que el conocimiento era cerrado ahora todo todo puede ser público y con estas herramientas podemos automatizar esa conversación entre los alumnos y nosotros y el otro día precisamente una de las alumnas comentaba y tal es que yo tengo un problema que si cierro la aplicación del móvil y lo pongo en el ordenador voy a perder todos los mensajes y todo todo el contenido que les he enviado yo en vídeos en PDFs etc y eso no lo quiero perder le dije no te preocupes todo está sincronizado y tú ahí tienes los vídeos tienes los PDFs no hay ningún problema no puedes ver desde el móvil phablet tablet o lo que sea ahí está esa es la gran noticia creo yo en el mundo de la educación bueno pues yo te estaba mandando Gorka un telegram que me acabo de descargar mientras tú hablabas porque me ha parecido tan fantástica tu explicación que bueno voy a probarlo y ahí tienes mi primer mensaje en el telegram diciendo que se te ha acabado el tiempo para que lo veas en telegram pues sí muchísimas gracias 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 bueno pues vamos a por la siguiente mesa es una mesa que se recoge bajo el título de Solidaridad Blogger va a estar coordinada por Oscar Paz y en ella van a estar presentes Loli Velasco que es la directora de la asociación Subiense Ana Isabel de la Torre responsable del departamento de desarrollo de la base social de Caritas Vizcaya y Conchi Claver responsable de gestión y administración de la situación de Yacuría Sí, sí, sí se puede me da sí cuatro ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Apí está? ¿Dónde está el vídeo? No, sí Gracias. Bueno, lo que nos está diciendo Miquel es que Óscar está en Sevilla y que va a poder intervenir evidentemente. Entonces, bueno, las tres ponentes van a ir presentándonos sus trabajos y lo que ha preparado para contarnos. ¿Estaréis? Bueno, vamos a presentar el orden que Óscar Paz, que esta vez no está ni siquiera de cuerpo presente en la sala, pues nos ha adjudicado. Bueno, pues me voy a presentar yo primera. Yo soy Loli, soy la directora de la asociación Subieche. Subieche se llama así porque quiere ser un puente, porque es un puente para llegar acompañado al lugar que se desea y que se sueña. Nuestra labor de tender puentes la ejercemos por diferentes métodos, por medio de un centro de día, de recursos ambulatorios. Tenemos pisos para personas con diferentes problemas como enfermedad mental, toxicomanías, sin hogarismo. Para hacer esto no trabajamos solas, trabajamos en red, colaboramos con instituciones, con empresas grandes y pequeñas. Sin remontarme mucho, os diré que nacimos en el año 92, que nacimos para dar respuesta a un problema concreto, que fue la epidemia de heroína que hubo en Vizcaya y que muchas personas jóvenes, muchos hombres, no podían acceder a los tratamientos. Entonces, bueno, nacimos para dar respuesta a una situación concreta y seguimos así, o sea, intentamos preguntarnos qué necesitamos hacer para ser útiles a la sociedad, ¿no? Estamos, bueno, nuestro equipo se compone por 33 mujeres y hombres trabajadores y por 25 personas voluntarias. Atentemos anualmente a unas 400 personas y a cerca de 3.000 jóvenes que acuden a charlas de sensibilización. Y yo todo esto lo cuento para que veáis que somos respetables, somos una entidad de utilidad pública y tal. Y a partir de ahora nuestra experiencia con toda la humildad. Bueno, no sé si alguna vez habéis sentido no pertenecer a ningún sitio, no encontrar vuestro lugar en el mundo, estar de sobra en todos los lados. Pues las personas para quienes y con quienes nosotras trabajamos, la mayoría sienten esto todos los días. Muchos de nuestros proyectos se centran precisamente en eso, en hacer un lugar en el mundo a estas personas. Una vivienda como una condición necesaria para poder hacer cualquier tipo de cambio que uno necesite o que quiera hacer. Es tanto un sitio para cubrir necesidades básicas como un espacio de seguridad y de dignidad. Cuando Oscar nos propuso venir otra vez a GetcheoBlog pensé si merecía la pena venir a contar esto que es tan humilde y tan modesto y nuestra experiencia en redes que es tan limitada, que por cierto empezamos de la mano de Oscar. Por un lado le debo muchos favores y espero pedirle a alguno más en un futuro cercano, por tanto no me he podido resistir. Y por otro lado pensé que merecía la pena venir a conocer a Subietche, tanto por las instituciones que nos apoyan, tanto por los favores que le debo a Oscar, por un equipo que se ha echado la espalda el proyecto en situaciones que nunca han sido fáciles. Porque ahora es verdad que hay crisis, pero nosotras nos hemos movido en precario siempre. Y sobre todo por las personas sin hogar y por las personas con enfermedad mental y no dependencias, con problemas judiciales y las personas inmigrantes a las que acuden a Subietche. Entonces yo estoy aquí representando a mi equipo y representando a estas personas para dar testimonio de sus ganas de vivir, de su esfuerzo, de la lucha que tiene por cambiar de vida todos los días y de una fe compartida, que es que aunque cueste, se puede encontrar un lugar en el mundo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Soy Ana Isabel de la Torre. Vengo a dar una pincelada de lo que es Caritas a invitación de Oscar. Oscar y desde la Fundación Assa nos colaboran y nos apoyan en muchos proyectos. Y bueno, pues probablemente yo vengo con el bagaje puesto. Casi no lo he preparado por aquello de que forma parte, que tiene también que ver con el título de la convocatoria que se nos ha hecho, de mi manera de ser o de estar en el mundo, mi participación en Caritas. Llevo 26 años y decir Caritas, pues supongo que a estas alturas no hay mucho que explicar, pero sí deciros que somos bastante más de lo que el imaginario colectivo tiene. Es decir, bueno, pues una entidad social de la Iglesia Católica que da ropa, comida y que ayuda a la gente. Pues efectivamente, eso somos, pero somos también mucho más. Estamos en Vizcaya 150 profesionales en números redondos, es decir, personas contratadas, y unos 2.200 voluntarios, como os podéis imaginar, para desarrollar muchas tareas. En total hay unos 230 y tantos proyectos en Vizcaya, en los que la Iglesia tiene mucho que ver en cuanto a que nos inspira nuestra identidad, nuestra misión y nuestros valores, pero que ni para dar ayuda, ni para recibir cualquier tipo de prestación por parte de Caritas, ni para ser voluntario o voluntaria, hace falta nada más que decir, aquí estoy y necesito de vosotros, o aquí estoy y vengo a echar una mano en lo que pueda ser interesante. A lo largo de esta mañana he ido comprobando una vez más que también se puede ser excluido, no solamente en las necesidades básicas, no solamente en todo lo que a alguien se le ocurre que pueda ser necesario cuando entra en precariedad económica, sino también en la brecha digital. Existe mucha brecha digital, existe mucha sociedad de la información a la que las personas que acompañamos no tienen acceso. A nosotros nos preocupa, nos preocupa como organización y nos preocupa también como herramienta para dar acceso a las personas que acompañamos, no solo en necesidades básicas, sino en todo lo que significa participación. Está claro que hoy en día, si uno no está subido a cierta manera, a las plataformas digitales, la manera de comunicarse con el mundo también está fuera de la sociedad, es para las organizaciones y para Caritas un reto. El que lo que para vosotros es parte de vuestra manera de hacer, de ser y de comunicaros, también lo sea para todas aquellas personas que forman parte de la ciudadanía de Bilbao, de Vizcaya, y que entidades como Caritas, como Subieche, como la Fundación Ayacuría, queremos también poner en valor y queremos hacerles accesibles a ellos. Necesitamos de toda la comunidad para que eso pueda ser posible, de personas, de entidades, de instituciones públicas.